Buenas, buenas y saludos Hoy les voy a hablar sobre un pequeño consejo Mucha gente pues me pregunta La gente tiene cosas que siempre me dicen Pues que como yo como carajos yo hago es para tener guacamayas y todos estos pájaros sueltos, porque esos están sueltos Pues ninguna de ellas tiene las alas cortadas ni nada por el silo Por ejemplo aquí viene uno de los principales anfitriones que es Junior, que es la hembra Porque son tan agresivas pues Como no mantenemos mucho con ellas ni nada Ellas mantienen acá sueltas pues por esa razón Y pues también es bueno porque realmente tener lores como estos sueltos en realidad no es buena idea Aquí por ejemplo pues estamos metidos en un hueco y no hay tanto problema Pero en otros lugares es muy probable que se lo intenten robar Por ejemplo a Junior pues han intentado robárselo Como Junior es un guacamayo es bastante grande y agresivo Entonces pues puede estar acá sueltos sin ningún problema Ese es el caso de Junior prácticamente El caso de Sophie que es el macho ya es un macho viejo ya está grande ya tiene más de 50 años Él pues no puede volar no tiene las alas cortadas pero no puede volar porque él siempre él siempre lleva una a la cargada o sea desde hace muchos años está lastimado desde la anterior dueña que lo tenía él se lastimó un accidente tuvo entonces aunque lo llevaron al veterinario pues prácticamente él no puede volar o no vuela bien prácticamente aún así su estado como pueden ver es excelente para su edad porque realmente Sophie es el guacamayo más viejo de acá aunque puede vivir otros 40 años ese es el caso de ella Junior sea contrario tiene apenas 11 añitos es muy joven se le ve la gran diferencia estando al lado de Sophie se ve la gran diferencia de edad Junior pues él sí puede volar y lo hace muchas veces sale volando y se va de acá de la zona protegida da dos vueltas y vuelven como ustedes pueden ver en algunos de mis videos de aquí de mi canal lo que pasa es que Junior yo lo crié desde que era un pichón y pues desde que era pequeño lo hemos estado soltando y él ya aprendió donde hay comida donde hay agua no creo que sea tan pendeja de irse y terminar una jaula en el caso de Junior pues ella lleva su vuelta ya 5 años acá totalmente libre con ella pues no hay ningún problema más que todo pues por esa maestría que yo le hice cuando era chiquita por eso no se va por eso